hoy quisiera venir con algo diferente ya que pese a que a mi el humor me gusta y me encanta no soy quien para no hacer un video más serio cierto que ahora mismo se está escuchando algo de fondo pero es la tele y como siempre le gusta estorbarme cuando me pongo a hacer estas cosas hoy quisiera hacer un video de denuncia sobre un acto que se produjo en el mes de febrero del año 2015 digo el dato así ya que puede que estés viendo el video en el año 2018 y quizás no lo sepas hubieron o se produjeron unos cánticos discriminatorios hacia un suceso que se produjo en torno a un jugador del Bet un equipo de fútbol español que ahora mismo que al menos en ese año estaba en segunda división un jugador de ese equipo maltrató a su mujer la pegó, fue machista, violencia de género en este caso dice eso está muy mal, yo lo condeno a rajatabla por mi esa gente y a la cárcel casi muerta pero el acto denigrante que ocurrió fue en el campo de fútbol de ese mismo equipo ya que unos hinchas, ya vemos los hinchas X por no llamarlos gentuza porque gente que enaltece de este modo la violencia de género no se merece otro nombre hice unos cánticos que no reproduciré enalteciendo el acto que él hizo de maltrato a su exmujer bueno, exnovia que no sé si era mujer o novia los cánticos de casi mil personas de un sector del campo denigrantes enalteciendo ese acto me parecieron y estoy más que seguro que a más de una persona nos parecen actos denigrantes de insulto, de falta de respeto hacia la mujer e incluso hacia cualquier hombre que respete por encima de todo a las mujeres con esto quisiera dar un dato más y apoyar a la a la pobre mujer pero no al mismo tiempo apoyar a todas las mujeres que sufren día tras día en cualquier lugar del mundo este tipo de prácticas tan machistas y tan denigrantes hacia ellas no me gusta que el fútbol sea protagonista de este modo en las noticias prefiero escuchar los goles que a escuchar este tipo de cánticos tan nefastos tan nefastos de gente inculta porque no se le puede llamar de otro modo a gentuza que enaltece de este modo el machismo y la violencia de género por lo demás hasta un próximo vídeo de mayor seriedad y no olviden seguir mi página si es que así lo desean en los próximos acontecimientos que habrán porque estoy más estoy muy seguro que habrán más acontecimientos de este tipo y que re hace una denuncia personal sobre ello por lo demás un envío un sincero no me sale la palabra adecuada pero envío mi mayor gratitud a la a todas las mujeres y en particular a a la exnovia del del futbolista que sufrió este tipo de maltratos espero que se recupere pronto o se haya recuperado porque si estás viendo el vídeo en un futuro espero que ya se haya recuperado y no vuelva a encontrarse con gentuza de esa índole por lo demás un saludo y a seguir disfrutando anda que anda que si te viese tu madre no se te viese tu madre no se te viese tu madre no se te viese tu madre